Para esta campaña de maíz estamos con muchas expectativas, con un crecimiento en la intención de siembra y en ese sentido nos estamos preparando desde la empresa con un porfolio amplio de productos y de soluciones que a través de nuestra red de distribución van a poder encontrar. En ese sentido, además de arrancar los cultivos limpios, digamos con un barbecho donde van a encontrar soluciones en nuestro porfolio, también van a poder encontrar semillas de híbridos de KWS que comercializamos, van a poder encontrar todo el porfolio de nutrición vegetal donde contamos con una amplia gama de productos granulados y líquidos, nitrogenados, fosforados, estamos trabajando con mezclas químicas también, todo el porfolio de potasio que en la zona, especialmente de Entre Ríos, estamos viendo alta respuesta al potasio, azufre y zinc, tanto sólidos como líquidos, incluso en formulaciones líquidas contamos con zinc. Así que en ese sentido, acercándose a nuestro centro de distribución, van a encontrar un servicio profesional, ingenieros agrónomos capacitados en la toma de suelo, análisis del mismo, diagnóstico, recomendación, para una posterior aplicación de nutrición a medida de lo que el lote y el potencial de rinde esperado para su zona lo requiera.